La provincia se financia fundamentalmente de dos grandes maneras, digamos, de los recursos nacionales y los recursos provinciales. De los recursos nacionales, el grueso es la coparticipación federal, que depende de ingresos, de impuestos que están vinculados a la actividad económica, el IVA, el impuesto al cheque, impuesto a las ganancias, si hay inflación y hay caída de la actividad, se resiente la recaudación, y una parte pequeña son las transferencias no automáticas. Y la parte que depende de la recaudación de origen provincial, fundamentalmente ingresos brutos y sellos, que explican más del 80% de la recaudación de la provincia, están atadas al nivel de actividad de la economía. Así que, ¿qué preveíamos? Un año muy duro, muy difícil en términos de recursos financieros para la provincia, de caída de la actividad y, por lo tanto, de caída de la recaudación. Y entonces, en ese contexto, el gobernador envió un proyecto de ley impositiva, pensando de qué manera poder amortiguar lo que iba a ser una caída tremenda de los recursos de origen nacional, agravado, además, por la decisión de mi ley de asfixiar de manera... Eso lo supimos después. Hasta ahí, te diría, porque lo de recortar las transferencias a las provincias, creo que fue algo que ni bien asumió o planteó Caputo. Caputo.